¿Es penalti a la flaca? Señor, tranquilo, porque vamos a ir con toda la seguridad del caso. No, 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 es el penalti a la flaca. No, 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 igual, igual, Maca. No, 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 tú estás loca que tienes. Ellas en cuchillos, con sus lapiceros y con jabón. Qué feo tu corazón, Joel. No, horrible. Hay gente normal, como tú, como yo, que tienen derecho a recibir un poquito de alegría en su vida, Joel. No, no, Maca, me acabo de acordar que ya vendí el disfraz. Lo he vendido. Ya pues, te prometo que va a ser una súper experiencia. No, 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 Maca, no, además tengo cosas que hacer. No, estoy muy ocupada. Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Yo sé, yo te entiendo. Si no puedes, si no quieres, pasa nada. ¡Halo por mí, pues! Ya vamos. Gracias, Joel, muchas gracias. Vamos, a mi casa, para darte unas clasesitas de cómo ser un buen payaso. No, 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 no se espalta, pero ¿cómo me vas a hacer clases? O sea, respétate. Ya bueno, para sincronizarnos, para ensayar, para platicar. Y si es otra cosita, ya, ok. 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 Eh, 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 justo. Eh, Gaspar, no te olvides de meterle doble candado. ¿Ya? ¿Se va? Sí, ya. ¡Ja, ja! Yo le pongo su candadito. Vaya nomás usted, tranquilito. Vaya, vaya. ¿Qué dice, pues? ¿Qué? ¿Y el candado? ¿No tiene llave? Muy bien. Muy bien. Ahora, hay que elegir tu nombre, payasín. Ah, mi nombre, pero si yo ya tengo nombre, Pejo, algo que sale en la leyenda. No, Pejo, ese es un nombre para candante urbano. Entonces... Hay que elegir tu nombre corto. Ya. Divertido, muy gracioso. Ay, 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 puede ser este... El payaso leyendín. Con su cuicuicuicuín. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? ¿O no? No, no. No, 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 otro. Entonces, este... Puede ser este... El payaso hermosín. No, menos, Pejo, el menos. Talento sin. No, tampoco. Pesoñín. Ah, eso puede ser. No. No. Yo te voy a bautizar. ¿Ah, sí? Sí. Ay, ya. Una guantita. ¿Guantita? Sí, guantita. Cinco, seis. Un perfil, un perfil. ¿Un perfil? Ahí va. El otro perfil. ¡Lo tengo! Ahí. ¿Estás listo? Cerca, la... El payaso mondonguito. ¿Qué fue, mana? ¿Yo qué tengo que ver con el mondongo? ¿Qué te pasa? No hay que ver, pues. No va, pues. Se asparta, Pejo. Bueno, porque... Qué buena memoria. ¿Te acuerdas que mi plato preferido es el cacao, ¿sí o no? Me encanta, Pejo. Sí, claro. Bien, maca. Bien, ¿no? ¿Por qué más vas a hacer, pues, Joel? También, también. Me gusta, me gusta, me gusta. Queda, queda. Ya. Ahora hay que hacer algunas prácticas. Ya, ya, ya. Ya. A ver. ¿Qué hacemos? Las pelotas. Las pelotas. Agarrapé. Agarrame la pelota. Ahí va, ahí va, ahí va. Otra pelota. Otra pelota. Aquí. Ahí va. 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 Otro aspecto muy importante es la cacheta de payaso. ¿Ah? Así que te voy a lanzar uno. Ah, un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, Pejo. ¿Qué fue? No, es mentira, mira. Esa espalda, Pejo. Yo voy a hacer como que te doy una cachetada. Mi mano va a pasar, pero no siquiera te va a rozar. Y tú, automáticamente, te das una vuelta muy rápida. Y ya te sacas. Ah, ya, ya. Así la gente va a pensar que te va a olvidar. Pero no. Vamos a hacer, vamos a hacer. ¿Está listo? Vamos a hacer. Vamos a hacer. Dale, dale. Va. ¡Fuera! ¡Sale la primera! ¡Fuera! Yo me acerco un poquito más y tú tira nomás. No, no, porque te pongo el pie. No, no, tú rozame la nariz nomás. Yo soy demasiado rapidísimo. Demasiado rapidísimo. Rápido, ve. A ver, a ver. Uno, dos, tres, va. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Me he peor! Perdón, perdón, perdón. ¿Estás bien? Ya. La espalda, ve. Ya. ¡Ay, qué delicioso huelen estas sábanas! 500% algodón. Estoy seguro que la señorita Macarena se va a sentir en las nubes. ¡Ay, qué contento estoy que haya vuelto a la casa! Con su alegría ilumine este hogar, que a veces es tan oscuro. ¡Ay, lo que me da penita es que haya dejado al joven Mike tan guapo, tan atento, joven, solvente! Yo creo que nunca va a encontrar nadie como él. ¡Ay, no, Claudio! Tienes que ser positivo. Yo estoy seguro que ya va a encontrar pronto a su príncipe azul. ¡Cargadito, cargadito! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué estoy mirando? ¿Payasos bailando? ¡Ay, no! Debe ser un sumenazzo por tanto trabajo. ¡Soy yo, Claudio! ¡Ay, señorita Macarena! ¡Joel! ¡Ay, menos mal! Bueno, le vine a dejar estas sábanas porque estaba pensando en... ¿En qué? En el príncipe azul. ¿Me pueden decir qué está pasando? Nada. ¡Oígame, Martín! ¿Y ustedes se van a una fiesta de disfraces? No te contó, Ale. Estoy trabajando en un voluntariado y Joel me va a acompañar a llevar alegría a los más necesitados. ¡Dame esas cinco! ¡Mucha suerte! ¡Muere! Eso es por hacer su figana, Joel. Ahora me voy a buscar un vaso con agua o un vaso con avena, Macarena. Yo te acompaño. Te lo merecías. Por suerte, llegué antes que el motorizado y pude hablar con Félix para que me avisara. Ya puedo estar un poco más tranquilo. Espera. ¿Estoy confiando en Félix y sus habilidades de vigilante para algo tan importante? Cristóbal, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Qué pasa? Félix y sus habilidades de vigilante para algo tan importante. Félix y sus habilidades de vigilante para algo tan importante.